El poder de la bendición Bendigo tu vida y la mía para juntos seguir despertando Bendigo el día que llegaste a mi vida y al grupo Bendigo tu ser divino y tu alma Bendigo cada pensamiento que pasa por tu mente Bendigo el camino que recorre en tus pasos Bendigo la luz que llevas dentro para que puedas alumbrar a todo aquel que está en la oscuridad Bendigo la sombra que te acobija Bendigo el sol que llena de energía tu alma Bendigo tu luz y tu pureza Bendigo tu esencia Bendigo tu fuerza para que te levante cuando estés caído Bendigo tus problemas para que encuentres la salida Bendigo el amor que llevas dentro para que seas más humilde Bendigo el aire que respiras para que puedas seguir viviendo Bendigo cada célula, cada órgano y cada glándula de tu cuerpo para que nunca te enfermes Bendigo tu presente para que recuerdes que solo existe el momento en el que estás ahora Bendigo tus días y tus noches Bendigo la luna que te mira en las noches Bendigo tus entradas y tus salidas Bendigo tu cuerpo donde habita tu alma Bendigo tus talentos y tus dones Bendigo tu libre albedrío para que siempre escojas el camino correcto Bendigo todo de ti para que solo lo bueno te acompañe siempre Así sea Tuve que alejarme para sanar Porque eso hacemos los valientes Sanar Sanar para no repetir los mismos errores Sanar para no matar mundos ajenos Sanar para no ensuciar otros corazones Sanar para no herir Sanar para no dar amor a medias Sanar para no ser conformista Sanar para darme cuenta que las flores crecen en los jardines y no en el desierto Sanar para no autodestruirme Sanar para limpiar mis adentros Y aunque mi garganta cargaba miles de nudos Y aunque creía casi imposible dejar viejas costumbres Quise sanar Porque eso hacemos los valientes Perdonar Amar Soltar Sanar Me falta mucho El universo sabe que todavía me falta Pero día a día voy quitando de mi piel aquello que me hizo sufrir Lo estoy haciendo Lo hago Sigo sanando por la persona más importante de mi vida Sigo sanando por mí Así sea Editado por Alberto R. Nodal Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos No olvides suscribirte a este canal y darle click al botón de la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo No olvides suscribirte a este canal y darle click al botón de la campanita para que no te pierdas de ningún video No olvides suscribirte a este canal y darle click al botón de la campanita para que no te pierdas de ningún video No olvides suscribirte a este canal y darle click al botón de la campanita para que no te pierdas de ningún video No olvides suscribirte a este canal y darle click al botón de la campanita para que no te pierdas de ningún video No olvides suscribirte al botón de la campanita para que no te pierdas de ningún video No olvides suscribirte a este canal y darle like y suscríbete a este canal y darle like a la campanita para que no te pierdas de ningún video Gracias por ver el 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 video